Permisos de construcción En este video quiero hablarles un poco acerca de los permisos de construcción, las inspecciones y inspectores de construcción. Muchas veces cuando escuchamos acerca de los permisos de construcción, escuchamos acerca de las inspecciones o de los inspectores de construcción. Muchos contratistas le tienen miedo a eso o muchos dueños de casa también le tienen miedo a eso. Ahora quiero explicarles un poco acerca de qué es lo que conlleva los permisos de construcción o para qué te sirven a ti como dueño de casa los permisos de construcción. La razón número uno por qué el dueño de la casa necesita o debe sacar permisos de construcción, hacer toda la construcción con permisos. Razón número uno es por qué sacando permisos de construcción el contratista está obligado a pasar todas las inspecciones que el departamento de construcción requiera para ese proyecto. Eso asegura, protege tu inversión. Muchas veces los dueños de casa hacen inversiones grandes que a la final no sirven de nada, son basura, son pérdida de dinero. La razón número dos es porque cada vez que tú haces un arreglo a tu casa, tu casa debería de subir de valor y debes de registrar eso con el departamento de construcción para que haya un récord de eso. Algunos dueños de casa no lo quieren hacer, ¿por qué? Porque los taxes les suben, porque tienen que pagar los permisos de construcción. El departamento de construcción les cobra un fee por ese servicio que ellos le están dando al dueño de la casa. Pero es necesario que el dueño de la casa lo haga. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, si tu casa es una casa de dos baños y tú decides agregar un baño más, un baño extra. Cuando tú vendas tu casa, tú no vas a poder vender tu casa como una casa de tres baños. Y la razón es porque tú nunca sacaste un permiso de construcción. A la hora de tú vender tu casa, el departamento de construcción va a venir a una inspección que es requerida para que la casa pueda cambiar de dueño. Y cuando ellos lleguen, ellos se van a dar cuenta de que tu casa está registrada como una casa de dos baños y no como una casa de tres baños. Entonces ahí, el dueño de la casa va a tener que pagar los impuestos de esa inversión que él hizo por ese baño. Y muchas veces, los inspectores de construcción te van a hacer que demuelas ese baño. Así que, es bien importante que los dueños de las casas sigan las regulaciones de cada ciudad, de cada pueblo. Ahora, ¿por qué los contratistas le tienen miedo a los permisos de construcción, a las inspecciones o a los inspectores? Cuando un contratista te demuestra que no quiere sacar inspecciones o que no quiere que tú hagas el trabajo con permisos de construcción, lo único que te está demostrando es que no está capacitado para hacer el trabajo. Muchos contratistas no quieren lidiar con inspecciones porque no conocen códigos de construcción. Cuando un inspector venga, por muy bonito que se vea el trabajo, ese trabajo va a fallar. ¿Por qué? Porque no cumple con los códigos, las regulaciones del departamento de construcción. Así que, muchas veces, está el dilema que no quieren las personas trabajar con permisos. Quieren hacer todo de una manera ilegal. El departamento de construcción, lo único que quiere hacer es proteger tu inversión. Quiere protegerte a ti de un desastre. Como, por ejemplo, si un plomero llega a tu casa a hacer plomería de gas, digamos. El departamento de construcción se asegura de que ese plomero no solamente sepa hacer el trabajo, sino que sea una persona calificada para hacer el trabajo. El departamento de construcción se asegura de que esa persona sea una persona que tenga licencia para hacer el trabajo. Una persona que esté capacitada para hacer el trabajo. Muchos contratistas tienen una compañía registrada, pero no tienen una licencia para ejercer como contratistas o como constructores. Cuando una persona, un contratista, va a la ciudad, lo primero que tiene que demostrar es que él tiene una licencia, que él está autorizado por el Estado para poder ejercer el trabajo que él dice que ejerce. Y aquí es el problema, cuando mucha gente o muchos contratistas andan por ahí haciendo trabajos, pero lo andan haciendo de una manera ilegal, aunque tengan registrada su compañía. Saludos mi gente y espero les guste el video.